Esta lección mostrará cómo usar la comunicación de desmos para dibujar un polígono en el plano de coordenadas para hacer esto, usamos la función de polígono en desmo seguido. Por una lista que contiene los pares ordenados de los vértices un ejemplo número 1 tenemos tres vértices, y por lo tanto el polígono será un triángulo en el número 2. Tenemos cinco vértices y, por lo tanto, el polígono será un pentágono, el orden de los pares ordenados importa si los vértices están conectados en el orden. Dado para comenzar vamos a desmos com, y hacemos clic en la calculadora gráfica en la celda 1, ingresaremos los pares ordenados de los vértices como. Una lista usemos la variable v para nuestra lista es igual, y ahora para una lista usamos corchetes que en un teclado normal está hacia la parte superior. Esquina derecha o usando los decimales. Haga clic en el teclado ABC, y podemos ver los corchetes aquí hacia la parte inferior, y ahora ingresamos los pares ordenados separados por comas, así que tenemos, negativo 4, negativo 2 0,6 y 4. Toma, negativo 2 y cerramos los decimales en el teclado, observe como podemos ver los pares ordenados los trazados como puntos en el plano de coordenadas y, Si queremos podemos agregar etiquetas que darán los pares ordenados al lado de los puntos, también podemos cambiar el color si lo deseamos haciendo clic, y manteniendo presionado el círculo rojo a la izquierda y seleccionando un color diferente sigamos adelante, y seleccionemos negro para salir de este clic fuera del menú, haga clic en la celda 2 y ahora dibujaremos un polígono. Usando la función de polígono podemos escribir polígonos desde el teclado o hacer clic en las funciones de clic del teclado de decimales, hacer clic en varios y hacer clic polígonos y luego simplemente ingresamos la variable v para la lista que contiene los pares ordenados de los vértices. Entonces ahora si cerramos el teclado de decimales, podemos ver el polígono bosquejado en el plano de coordenadas. Observe como los paréntesis cerrados después de la v no son necesarios si hacemos clic fuera de la celda, se agrega automáticamente y, si queremos, podemos ajustar la ventana aquí en a la derecha al acercar o alejar usando el signo más o menos o ajustando la ventana manualmente haciendo clic en la llave, y ajustando viendo los intervalos para los ejes X y Y. Desde este menú también podemos apagar la cuadrícula, y los ejes si no queremos ver el plano de coordenadas y también podríamos apagar las etiquetas. Haciendo clic en el cuadro de etiqueta vamos a seguir adelante y volver a encenderlos y dibujar. Nuestro segundo polígono, así que volveré a la lista V y limpiaremos estos pares ordenados. E ingresó los vértices para el pentágono que son negativo 6, negativo 3, negativo 4, 3 1,5 6,1 y 2, negativo 3 y Observe como tenemos nuestro pentágono a la derecha y, como mencioné anteriormente, el orden de los vértices es importante, observe como si tuviera que cambiar el orden de estos dos últimos vértices. Ejemplo, cambiaré este par ordenado a 2, negativo 3, y el último par ordenado a 6, 1. Va a conectar los vértices en el orden dado, así que sigamos adelante y cambiemos eso para que tengamos el pentágono original y Solo quería enfatizar cómo importa el orden de estos vértices si desea cambiar el color del polígono simplemente. Haga clic en el círculo azul a la izquierda de la función de polígono, y seleccione un color diferente espero que haya encontrado esto. Servicial Haga clic en el círculo azul a la izquierda de 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 la izquierda